... Claro, hay enchufes, puertas usadas, madera... Sabes que es una obra maestra porque realmente está hecha de diferentes materiales... Y el arte es súper bueno para toda la comunidad. Arte que en este caso es sinónimo de cuatro años de trabajo, de una obra donde los mismos vecinos de la comuna tienen mucho que decir. ¡La razón! Convocamos a la comunidad de Estación Central y Chuchunco a que nos donaran sus recuerdos, sus sueños, algunos objetos que para ellos fueran importantes... ...y el relato estaba en los materiales. Un proyecto comunitario entre Metro, Hogar de Cristo y el Santuario del Padre Hurtado. Cuatro murales instalados en plena pandemia, inspirados en frases de San Alberto Hurtado. Con posiciones unidas por un título, Vestigios Arqueología de la Ciudad. Esto es un relicario y nos rescata el ojo indolente del que va apurado por el Metro, detente a observar los objetos y ojalá conozca sus historias. Historias que pueden descubrir todos aquellos que transiten por la estación San Alberto Hurtado de la línea 1 del Metro... ...donde circulan en un día laboral cerca de 23.000 personas. Tuvimos que despiezarla, hacerla en módulos pequeños, de tal manera de integrar la obra aquí en la estación... ...de una manera natural, que se viera como una sola obra, pero en el fondo son 50, 60, 70 pedazos distintos. Y para eso hubo que hacer un trabajo muy minucioso del detalle, del armado de estos elementos. Es como un gran puzzle. Obra que también permite descubrir más del barrio. Se junta la tecnología. Tienes a tu disposición una tecnología con la cual tú vas a poder, en las aplicaciones descargables en tu celular, salir a buscar las historias que nos inspiran. Exposición que próximamente será inaugurada y en ese momento también se podrá comprar una tarjeta VIP conmemorativa del remozamiento de la estación.